Muchísimas gracias y muy buenas tardes a disposición presidencial de otorgar un bono estudiantil a cada familia dominicana por cada estudiante inscrito en las escuelas públicas. Ha sido valorada por los conterizos en esta parte del país. Cada estudiante a través de sus padres tendrá mil pesos para comprar utensilios escolares y lo que necesite. Ante la disposición anunciada por el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación Ángel Hernández, mediante la cual cada familia recibirá un bono de mil pesos por cada estudiante inscrito en las escuelas públicas del país, la reacción entre los tajaboneros no se hizo esperar y aseguran apoyar la medida. Bueno, yo la veo perfectamente bien ya que hay muchos padres que tienen escasez del dinero. Sobre todo entiendo que vas a ayudar en una gran medida porque donde hay cinco niños van a recibir aproximadamente cinco mil pesos. Y yo creo que sí, que de alguna manera va a aliviar lo que es el bolsillo de los padres aquí en el país. Desde ya, un millón cincuenta mil hogares dominicanos han sido identificados para ser beneficiados con la iniciativa del gobierno. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque sí, porque hay muchos padres que no tienen a veces que dar a los hijos y si les dan una ayuda está bien. Yo estoy de acuerdo con eso. A través del bono estudiantil, el gobierno invertirá mil ochocientos millones de pesos. El presidente Luis Abinader señaló que con los ahorros y la buena disposición que se ha hecho en educación, se ayudará más a la clase pobre. Desde la frontera norte con Haití es todo lo que tenemos en estos momentos. Yo soy Domingo Popoter. Ahora paso con ustedes a los estudios. Cuéns. ¡Gracias!